Un día normal para una mujer maya es trabajar en la casa, limpiar la casa. Se casan a temprana edad, entonces es muy difícil para la mujer seguir un estudio o las oportunidades son escasas para la mujer para seguir adelante. Es una vida de lo mismo, muy pocas veces fue ayudar en el campo, pero es algo que me gustaba realmente. La naturaleza me empezó a gustar mucho, de hecho el aseo de casa ya casi no me gustaba. De vez en cuando mi mamá me decía, mejor te mando a trabajar con tu papá y que no te quedas a trabajar en la casa. Me metieron a estudiar en la primaria, pues tenía que ir corriendo todos los días y regresar 5 kilómetros. Empezaba el maestro a hablar sobre historias, entonces como que vas entendiendo otra forma de vida de las personas. Entonces como que dices, no, pues hay otro tipo de vida, hay otras formas de llegar más allá. Cuando salí de la primaria, mis papás me dijeron, pues no hay recursos, si quieres seguir estudiando, pues ve cómo le haces. Y entonces trabajaba con las familias, los fines de semana iba a lavar la ropa, iba a ayudar a limpiar las casas. Yo decidí terminar porque lo que yo quería era terminar, entonces no me importó las circunstancias. En la prepa yo llevé una materia que se llama biología, entonces la naturaleza siempre ha sido así como lo mío, ¿no? Entonces me gustó mucho esa materia y dije, no, pues yo quiero estudiar biología. Desde que salí de la prepa yo quería seguir a la universidad, pero no había recursos. Vine a Río Secreto a trabajar y la verdad es que me gustó, me gustó mucho la cueva. Ya había pensado en seguir estudiando, ya había ahorrado un dinero para seguir la universidad. El primer semestre fue muy difícil porque llegué en un albergue, en un pequeño cuarto con seis personas. Dije, pues entré aquí para terminar, o sea, aquí ya no hay vuelta para atrás. Si no hubiera sido por las personas que me becaron, que me dieron mucho apoyo y que me abrieron las puertas, no hubiera terminado la universidad. El tomar la decisión y decir, sí puedo y tengo que afrontar muchas cosas para poder llegar a eso, pues finalmente, pues cuando llegas a hacerlo, cuando ya lo terminas, te sientes satisfecha haberlo hecho. Y se te abren nuevas puertas, nuevas oportunidades, empiezas a conocer otras personas y empiezas a ver la vida de otra forma. El día a día tienes que trabajar en ello, pero cuando tú lo llegas a lograr, son tus propios logros, son tus propios retos y que, pues, finalmente te sientes feliz haberlo hecho, ¿no? Mi nombre es Cecilia Cajún y esta es mi pequeña historia. Gracias. Gracias.